Bueno gente, ¿quiénes están para que empecemos la colecta por los incendios de Córdoba? Como ustedes sabrán, me contacté con el cuartel de bomberos de la Cumbre, una de las zonas más afectadas por los incendios. Estábamos esperando que nos manden el listado de cosas que necesitan, el presupuesto de todas estas cosas. Me lo acaban de mandar, así que si ustedes ya están listos para arrancar, yo ya estoy listo también. De hecho, estaba esperando volver a tener una ocasión para usar este casco que me regalaron los bomberos de corrientes cuando hicimos la colecta para los incendios de corrientes. Amo este casco, me encanta. Bueno, ustedes saben que lo que está pasando en Córdoba es terrible, mucha gente perdiéndolo todo, animales que también lo pierden todo, mueren en el incendio, paisajes enteros que desaparecen por el incendio. La verdad que es muy triste. Y los bomberos obviamente hacen todo lo posible para frenar esta situación, pero no dan abasto. Y muchas veces, ¿por qué es? Porque no tienen los recursos para enfrentar los incendios. Todo lo que hacen, lo hacen con lo que pueden. Por ejemplo, cuando olé con los bomberos del cuartel de la cumbre, me dicen que la camioneta que tienen para ir a apagar los incendios es una camioneta de los años 90, 80, no sé de cuándo, pero una camioneta de hace 30 años, 40 años. Tienen que ir a apagar un incendio con una camioneta de hace 40 años. Obviamente, ¿qué les pasó en este último incendio? Se les quemaron las cuatro ruedas, no la pudieron usar. Y arreglarlo o renovar el equipamiento, obviamente, es muy difícil porque se mantienen con las donaciones de la gente o subsidios que no les alcanza para mucho. Por eso, la idea principal de esta colecta es poder equipar este cuartel y la cantidad de cuarteles que lleguemos de la provincia de Córdoba como lo hicimos con la provincia de Corrientes. ¿Se acuerdan que la idea era equipar un cuartel de la provincia de Corrientes? Terminamos equipando muchos más.